A todos los residentes del fraccionamiento Hacienda Los Venados en la zona conurbada entre Tijuana y Playas de Rosarito, sobre Boulevard 2000 se les prometió que tendrían escuelas de nivel básico. En el predio donado al gobierno del estado por el fraccionador Ara en 2010, se construyeron aulas en donde se cubre preescolar y primaria. La secundaria se edificaría con un presupuesto del gobierno estatal en el terreno asignado al ayuntamiento de Tijuana. A un año de distancia, la obra no ha iniciado. El terreno de la secundaria ya está acercado y con letreros de propiedad privada. Los colonos sospechan que el predio de 18 mil metros cuadrados fue vendido por las autoridades municipales, por lo que ven poco probable que la promesa se cumpla. Nosotros tenemos aquí en Venados ya cerca de dos años y desde que llegamos, llegamos con la promesa del mismo fraccionamiento Ara de que iba a haber una secundaria, razón por la cual nosotros decidimos comprar aquí. Posteriormente, ya estando los muchachos en la primaria, bueno, pues tuvimos un evento precisamente para inaugurar la escuela primaria en donde se hubo presente el señor gobernador, en Ciudad Osuna, y él fue el mismo el que junto con su gabinete prometió la construcción de una secundaria aquí mismo, en el terreno que tenemos adjunto. Pues la lucha la iniciamos prácticamente en marzo, abril, porque no vimos acción en cuanto a la construcción de la secundaria y pues hemos tenido puras respuestas falsas, puras respuestas negativas hasta el momento. En Hacienda Los Venados habitan más de 1.200 familias. Hay 200 alumnos que en el próximo ciclo escolar estarán demandando un espacio en la escuela secundaria cercana. Al menos 100 estudiantes ya caminan y toman el transporte público que los lleva de su casa a la secundaria más cercana, ubicada a 5 kilómetros. El verdadero reto no es la distancia sino cruzar el boulevard 2000, evitar ser atropellados y prepararse para una hora de camino en zonas poco iluminadas. Nosotros esperábamos, no nomás yo, sino todos los padres de aquí, esperábamos empezar el ciclo escolar aquí, tanto para la seguridad de ellos, porque son chicos, no son niños grandes. Todavía no, si yo también tengo miedo de la grande, el transporte, imagínense con los niños más chicos que salen de primaria. Cada miércoles los vecinos que habitan en Hacienda Los Venados se reúnen con la esperanza de encontrar una solución al problema de la falta de una escuela secundaria. Aunque las autoridades estatales ya cuentan con un presupuesto de 18 millones de pesos y los planos de las primeras seis aulas, oficinas y baños, lo cierto es que el municipio no ha entregado el título ni ha justificado la demora del trámite para iniciar la construcción de la escuela secundaria. Obviamente pues hay una necesidad social, tenemos la misma vocación social y eso es lo que nos ha unido para que vayamos juntos en este proyecto y que estén ellos dispuestos a hacer la donación para la escuela. Yo no veo ese escenario posible, yo los veo muy dispuestos tanto al alcalde como a todos los funcionarios de apoyarnos en ese sentido. En un caso dado pues tendríamos que buscar nosotros otro terreno. Es cuestión de días, esperamos nosotros de que nos resuelvan positivamente para iniciar la construcción. Aún con la situación legal indefinida que tiene el terreno ante las autoridades educativas, el fraccionador ARA aún sigue vendiendo las casas ofreciendo servicios y espacios educativos de primarias y secundarias. Roberto del Ángel y Ernesto Eslava, en síntesis.